¿Qué te pasa? Nada. No, quiero saber la verdad. Eso está río. ¿Qué te pasa, de verdad? Grabando, pues el final y... ¡Ah! ¡Walko Poucho! ¡Ah! ¡Walko Poucho! Ay, la verdad es que escribe súper padre en el... ¡Hola! No puedo encontrar una relación de reto. Hazle sus com... No puedo creer que haya terminado el trabajo a tiempo. Pero lo hiciste. Bueno, lo hicimos. Me ayudaste muchísimo. ¡Muchizo! 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 ¿Qué hace con esa foto? No, señora Rey. Eh, digo... Señora, Rey nos mandó a mandar esta caca. Bueno, me tengo que irse más tarde. ¿Qué te pasó? ¡Acción! ¡Muchizo! Acción. Se las está sacando muy torcidas. Muy torcidas. Tranquila, que no vamos a decir nada. Nada. Bueno, pero hoy no hay tiempo, ya se me hace así. Te comiste las gigamas que eran para mi tía, te comiste todos los regalos, Tino. Bueno, ¿sabés quién? Decirle a tu abuela que no se preocupe porque... A tu abuela. No te pares, nos vienen siguiendo. ¡Córrele, córrele! No te escondas más, Felicity. Dejá de mentir. Mirame a los ojos. Date por vencida. Date por vencida. ¡No me jodes! Conseguí esto para ver si se los ponemos a los bailarines. Pa' de mentir, 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 pa' de mentir. Y si no me equivoco, lo hicieron por barco, ¿correcto? ¡Correcto! Me equivoco. Me equivoco. Me equivoco. Me equivoco. No. No. ¡No! 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 Miren, chequen esto. Uno empieza desde arriba volando y después los demás... Ay, me confundí. Mónica. ¿Qué? Es el diputado de honor. No creo que tengas mucha opción. ¿Qué hago con todo esto? Diputado de honor. Dije, voy a invitarme. ¡Blue! ¡Blue! Ningún aterrizaje forzoso podrá detenerme. ¿Vas a pedirme que te enseñe? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Ah, Tamara, ya que estás aquí te iba a preguntar. ¿No viste el retrato? Amanda. ¿Qué dije? Tamara. Si nos reparecemos. ¿Sabes quién es Felicity? No, ¿cómo voy a saber quién es? ¿Pero has leído todos sus comentarios? Escribe cosas padrísimas en el... ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué te pasa? Ah, bien. ¿No querés que seamos amigos? Eso, le doy. Le doy. ¿Está aquí, pato? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Tiro. Disculpe, señor. Ah, sí. Tiro, estamos salvados. Bueno, nos vemos en la mansión. Bueno, no. Ay, 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 qué pasó. Para, para, para. ¿Qué pasó? Pues sí, mientras más seamos es mucho mejor, ¿no? ¿Y Mateo? No. Ay, chicas, chicas, chicas. Ay, chicas, me ayuda. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué vas a dar tiempo a hacer el trabajo antes de la entrega? ¿Me vas a dejar ayudarte? ¿Qué pasa? Nada. No, quiero saber la verdad. ¿Qué te pasa? Esta vez yo no me reí. Esta vez no me reí. Va, chico. ¿Quién era? La tía. Sí, era mi tía. ¡Qué tía! Chao, tía. Río, bueno. ¿Qué haces, Gato? Tengo una idea. Vean la guía telefónica. Me acordé en el momento. Muy bien, chicas. Gracias por haberme en mi camato. Chao, chao. ¿Quién era? Era mi tía, Giuseppina, de Italia. Y lo más increíble es que me dan un pase libre para poder... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Brindo por la julita más despintada. Y lo más increíble es que me dan un pase libre para poder... ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me pasó hoy? ¿Párrafos? Sí, son buenos, pero... Pero antes de buscar... No, no, no. No, no, no. ¿Cómo resaltás con esto, Ámbar? A ver. ¡Ese es mi alma! Vamos a fijar este tiempo. Ahora vamos a fijar esto. ¿Papá, Luna? No, pero tu papá nunca haría algo así. Ya lo sé. Ya no, yo... Convocatoria. Me debo la convocatoria. Esto está a punto de empezar. Corto, bien. Una más. Chicos. Yo tengo ojo para esto. Y ese vidrio nos va a llegar a... Bien. ¿Verdad más corto? Ay, me quité un cubrimiento. Esta es mi recomendación. Sí, salud. A la piedra... Tanta belleza. Conseguí esto para ver si se los ponemos a los... A los bailarines. A los bailarines. Uno de estos dos. Para ponérselos a los... Para ponérselos a los... La música. En especial, porque... Se me olvidó. Y así... Vamos a... El conteo ha llegado a ser hoy. Espero que todos estén... No lo han llamado. ¡Mierda! ¡No lo han oído! naJagañaja. Yo ya crecí, ¿ok? Puedo tomar decisiones solas Solo ¿Pero qué? ¿Tienes algún problema con video? ¿Te molestan las cámaras? ¿Qué? No, no, a ver, Santi, no me molesta ni la... ¿Sabes lo que a la gente le gusta? Es la comida que esté riquísima Y yo conozco a la mejor cocinada del mundo Mi mamá ¿Le puedo decir que puedo hacer... ¡No! ¡No! Gracias Estos son mis amigos Con... Vota a favorito para el Open a través del Faban Chic ¿Me estás escuchando, Mateo? Sí, papá, te estoy escuchando Sí, claro Pero me dijo que fue por error No, Lola Ok, eso no es por error Dionisio no lo hizo por error Dionisio no lo hizo por error Dionisio no lo hizo por error Dionisio 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 ¡No! 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 ¿Qué pasa? No hables fuerte y se van a destruir ¿Se escucha? ¿Sabes lo que significa? Que está mal de la cabeza, man ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? O sea, te lo iba a contar, pero se me olvidó Después pasó todo esto de Mateo y se me volvió a olvidarse 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 Pásame a la cabeza Es una lástima, pero... Lástima, por favor Miguel, me pido por favor si vas a... Van de vuelta Van de vuelta Van de vuelta No tengo la culpa, recién la vieron Obvio que es tu culpa, Delphi Tenés que estar más atenta Te estás equivocando, Ámbar ¿Entendés? Entiendo No, Luna, que... Mira, tenemos que pensar alguna estrategia para dejar a Wang en evidencia Quizá, quizá, quizá... Para... 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 Yo había sido para... Vos siempre me pasas ¡Ey! 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 ¿Y cómo es exactamente saludallista? Señor Alfredo, discúpenme, lo busca su hija, es urgente, está en el living Hay algo que ustedes dos les quiero decir Y yo sé que ustedes dos no lo quieren oír Por eso lo voy a hacer con esta canción ¿Sabe que eres Luna? ¡Ey! ¡Eso, Benzol! ¡Eso! 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 ¿Qué nos habrán querido decir? ¡Eso! 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 ¿De verdad te gusta Sebastián? Bueno, Sebastián es una gran persona ¡No te lo pregunté a vos! ¡Eso! 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 ¿Y por qué no me dijiste que tú lo tenías? Tampoco me dijiste que... ¡Eso! ¡Eso! No tenés pruebas, así que no te... ¡Eso! 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 Sí, ya casi me voy. Lo que pasa es que estoy buscando un paliacate que me quiero poner en mi caballo... ...en mi caballo... ...en mi caballo. ¿Qué onda, chica de delivery? ¡Ah! Cuidado, no te lastimes. ¿Qué onda, chica de delivery? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eso! Me dijo que... ¡Me volví a pegar! ¡Me volví a pegar! ¡Me volví a pegar! ¡Qué bien! Jasmine se refería a ti. ¿Qué? ¿A mí? ¿A que estás enamorada de Simón? ¿A qué? ¡A la escuela! ¡Fordes! ¡Para la escuela! 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 ¡Hola, fan! ¡Hoy les hablo desde un lugar nuevo! ¿Qué cuándo? ¿Se escuchó eso? ¡No, no, no! ¡Son los zapatos! ¡Fordes! 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 ¡Va la última, va la última, va la última! Hay que preguntarle a mi... La S no me gusta. Te llamo Mayana, ¿sí? ¿Por qué soy tan torpe? ¡Tan torpe! ¡Cállame el pida! ¡Levanta luz! La cuestión es que para eso su tarea me dice... ¡Porque veníamos vidas! ¡Chicos! ¡Lo tengo! ¿Cuándo tendrás tu doctora? En el Red Chat Festival, Festival, Festival. 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 ¡No tienes por qué quitarte con ellas si estás enojada con nosotros! ¡Enojado! ¡Aaah! 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 ¡Ya! 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 ¡No manches! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es la diferencia de que esto no es un shopping? Yo me acordé de una cosa y me intenté. ¿Eh? ¡Shopping! 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 ¡Piénselos! ¿Por qué, Diego? ¡Piénselos! ¡Piénselo! Porque a mí también me dio y yo no me lo he hecho con más. Me lo he hecho con más, me lo he hecho con más. Yo no le ando hinchando. Yo no le ando... Yo no le he hecho la culpa a los demás. Bueno, chicos, ¿todos cometemos errores o no? ¿Qué te pasó? Perdón. Corten, Mario. Silencio. Acción. Perdón. Corten. Silencio. Acción. Perdón. Corten. Vámonos. Silencio. Acción. Perdón. Corta. ¿Qué ha dicho Ricardo? No me gusta. Vamos a salir. Acción. Me ha trabado mi cerebro. 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 Upa. 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 Venga, dale un abrazo al abuelo. Ajo. Caio el sol. Caio el sol. Quería justamente ver si le podría... El yanan. El yanan. Perdón. Perdón. Me muero de vergüenza. A veces dicen que las cosas que no... Sí, tienes razón. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Te vas tratando de aguantar, no lo podía. Yo te lo voy a ver en certeza. En certeza. Eso fue para bloopers, ¿eh? No lo aguanté, perdón, perdón, perdón. Ok, Ámbar, las cosas son así. Tú tienes que confiar en mí. Te lo hago más, ¿cómo vas a venir a saltar eso? No le puedo hacer el culo, güey. A nosotros la verdad es que no. Pues qué lástima. ¿Y saben qué? Uy, perdón. Se enojó mucho. Yo traté de seguir, pero... Sí, y luego voló. No fue Nico esta vez. Simón. ¿No le he encontrado? Sí, sí, el año pasó, yo soy la idea, le robó una verdad. Chéptimo. Hay que tener mucho cuidado con esos dos. Sí, sí, sí. La ambulancia. Hay que tener mucho cuidado con esos dos. Ya siempre lo puse en el... No hay nada peor en el mundo que quedarme en este lugar. ¿Ya te vas? Entonces creo que no está listo para hacer parte de un gran equipo. No. No, claramente no echas nada listo. Yo soy parte para hacer... Vámonos. ¡Qué sorpresa! Ay, ni siquiera Oxford para ver la luna. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mándala, paro mamá. ¡Ah, sorry! ¡Hola! Anda. No paro de sumar seguidores, ¿entendés? Ay, yo también tampoco. No sé, Colina. Tengo miedo de que estés enamorado de Eda, Ada, porque es igual a Eva. Corre. Uy, se quedó bárbaro, Eva, sin salida. Tengo una nueva notificación de amigos del patín. Casi me bajó el chico. Ada quiere cantar en el Open. ¡Ay, qué buena onda! Sí, sí, perdón que no me anoté antes. Lo que pasa es que pensé que no iban a querer, ¿entendés? Ay, pero ¿por qué no? Si el Open está para que se... para que hay... ¿Ah? Todo eso, claro. Y más. Y más. Y tenemos más para mostrar después de la pausa. Quédate ahí.